En este video les voy a enseñar el problema que yo tenía, que League of Legends se trababa en 0% o no descargaba el rápido. También Steam a veces no conectaba juegos online o se laggeaba demasiado. Bueno, en mi caso era un programa que ya estaba instalado en mi PC, no entiendo cómo, pero les voy a mostrar el programa. Lo primero que tienen que hacer es ir a su buscador y van a buscar la palabra red. Para elegir, ver conexiones de red. Aquí van a conexión de área local, clic derecho y propiedades. Y como podemos ver en esta ventana, aquí está el programa que me estaba provocando este problema. Antes estaba activado, después de que lo desactive todo se solucionó. Ya no se ha vuelto a trabar en 0% o en 33% en League of Legends y en Steam ya no tengo ningún problema. Cuando descargo cualquier juego en Steam, Origin o League of Legends, simplemente ya no se traba. Así es que si ustedes tienen algún problema como el que yo tenía, este puede ser la solución. O pueden buscar un programa similar a este que yo desactive. Bueno, espero haberlos ayudado y gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!